Trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación Guerrero se manifestaron en el cruce de las avenidas Rufo Figueroa y Lázaro Cárdenas de Chilpancingo. Exigen que la Secretaría de Educación Guerrero destituya a Teófilo Pérez Pacheco como director de recursos materiales. María del Carmen Socorro Gatica, quien se identificó como trabajadora de la dependencia, explicó. No, pues bueno, estamos pidiendo dos cosas. Bueno, son tres. Que nos respeten nuestras actividades administrativas, que nos salga el licenciado Teófilo Pérez Pacheco de la SED y que nos reincorporen al ex titular, al contador Juan Antonio Perales Cobar. El grupo de trabajadores administrativos inconformes cerraron con lonas y mecates todos los cruces de esa arteria vial y pidieron no ser grabados por temor a sufrir represalias laborales. RTG Noticias, Felipe Zurita.